Bueno, nosotros nos convocamos la semana pasada a partir del fallo de la justicia donde no condena el femicidio de Lucía Pérez, esta piba que fue muerta en manos de tres varones que, bueno, se los condenó a ocho años de prisión por la venta de drogas pero jamás se mencionó en ese fallo el femicidio de Lucía que para nosotros lo seguimos considerando un femicidio. Luego de la muerte de Lucía, que fue en el 2016, o sea hace dos años se convoca el primer paro nacional de mujeres para un 25 de noviembre y ahí, bueno, se sigue luchando el caso hasta que se llega este momento del juicio y no se logra ninguna condena justa por el femicidio de Lucía. Entonces se empezaron a organizar en asambleas en todo el país y nosotros en Villa María también nos convocamos a una asamblea que pasó el día viernes y ahí decidimos acompañar las medidas de Buenos Aires con una marcha el 5 de diciembre a partir acá en la ciudad de Villa María a partir de las 19 horas en la Plaza Centenario. Además agregamos que ese mismo día, ese mismo viernes, que nosotras nos reunimos en la ciudad hubo un intento de femicidio que fue muy conocido y difundido en la localidad donde un varón, nosotros lo llamamos macho violento, donde un macho violento fue y apuñaló a su expareja. A raíz de todo esto y que Córdoba es la provincia con 22 femicidios en lo que va del país estamos otra vez poniendo el cuerpo en la calle y demostrando que nosotros no vamos a permitir que nos sigan matando, que nos sigan callando, que nos sigan silenciando. ¿Quiénes están convocados a participar en esta marcha? La población en general, esta marcha es por nosotras porque vivas y libres nos queremos pero bueno, también está invitada la población en general que quiera marchar con nosotras y eso. ¿Dónde va a ser la concentración y por qué punto se va a marchar? La concentración va a ser en la plaza a las 19 horas, ahí se van a encargar las compañeras de la universidad de hacer algunas intervenciones artísticas y de mostrarnos su arte también porque el arte también es lucha y después vamos a marchar hacia la policía, tribunales, la policía federal y volvemos de vuelta a la plaza del punto donde salimos.